Y un señor Ricardo Alemán llamó a asesinar al presidente, fíjense, y este pobre loquito Lozano, que estuvo ahí como cinco meses frente al Zócalo, diciendo que debía renunciar a Demanel, da risa si 33 millones de personas lo escogieron, por favor. Luego vean, tenemos los crímenes de Ateal, no se les olvide, de Atenco, de los 43 muchachos normalistas asesinados, y a Calderón le debemos 200 mil muertos, que junto con este señor García Luna nos hacían creer que estaban en guerra contra ellos y dejaron miles de muertos, y nadie dijo que eran dictadores, ¿verdad? Nadie dijo que eran dictadores. Miren, les recomiendo que lean por favor un libro que se llama La fiesta del Chivo, ahí se ve, ahí retrata muy bien Vargas Llosa, que es muy buen escritor, pero mal político. Retrata como el dictador Trujillo, Leónidas Trujillo, solo con mover los ojos y señalar a alguien, estaba muerto, lo asesinaban inmediatamente, ¿sí? Y Somoza era por el estilo de Nicaragua, un lugar donde, por cierto, yo viví muchos años también, en Nicaragua. Esas son dictaduras, la de Pinochet en Chile, la de Franco, la del papá y el hijo de Ubalier en Haití, verdaderos criminales. Esas son dictaduras, entonces, por favor, ya dejen de repetir sus mantras, tontos. La derecha se la pasa con un rollo, como no tienen proyecto de nación, como no saben a dónde ir, como acaban de fracasar en las elecciones, pues siguen inventando tonterías, eso y la de que Andrés Manuel es comunista, bueno, ya nos tienen cansados, son puras boberías. Por favor, pónganse a leer y como dicen por ahí, sapere aude, atrévete a saber, como dicen estudiosos y académicos universitarios. Que tengan buen día. México en la net, arroba, la nota como va.